Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videíto, un colaborativo con mi hermosa Mónica Sánchez. Ella traerá un video, aquí se las presento esta hermosura, ella traerá un video de este precioso maquillaje en colaboración para el 14 de febrero. Nos decidimos en poner una colaboración juntas y pues nuestro tema fue el 14 de febrero, ella haría el maquillaje y yo las hermosas uñas. Espero que les guste esta idea que les traigo, es algo nuevo chicas. Como pueden ver mis uñitas ya están preparadas con su acrílico base que siempre me gusta poner para evitar cualquier pigmentación y para hacer nuestro trabajo más, como más, podemos decir que más seguro porque estamos asegurando, pues, válgame la palabra, estamos asegurando nuestro trabajo y pues como vieron solamente puse acrílico capuchino en el dedo del anillo y aquí estoy poniendo este acrílico rosita que me encontré en la tiendita de Los Ángeles y me encanta porque no es rosita en sí, es como un este, un color más fuerte que un rosa. En realidad pónganle el nombre que ustedes quieran, yo solamente les traigo esta petición porque me la hicieron en Facebook, me retaron, me dijeron, caro, si tenemos quién sabe cuántos likes, dijeron, ni recuerdo bien cómo dice, decía la publicación, pero sí tuvo como 180 likes, creo, porque querían que hiciera este diseño y pues aquí está, no me quedó igualito, perfecto, pero traté, chicas, traté y aquí traigo mi propuesta. Este es mi modelo, son las manitas de mi hermana, ella tiene sus deditos muy chuequitos, muy gorditos, pero fue mi única modelo que encontré, así que espero que les guste el resultado. Yo pues trato de transformar sus manitas lo mejor posible. Como ustedes pueden ver, el video se explica solo, yo solamente vengo a charlar con ustedes un ratito porque me encanta, me siento que las tengo cerquitas, que estamos platicando y pues en sí, todos los pasos de este video ya se los he explicado bastante en mis videos anteriores, así que las invito, si eres nueva, a que pasen por allá a mirar esos videitos anteriores donde yo explico a detalle todos estos pasos. En sí, este video es solamente una recreación de un diseño. Aquí sí les voy a explicar que esta punta que voy, yo realicé mis uñas con completo color de acrílico, no encapsulé, chicas, no encapsulé y por eso voy a limar con esta punta muy, muy suave que viene en la cajita de cuando ustedes compran, cuando ustedes compran su máquina o su drill o su pulidora eléctrica, viene una cajita con varias puntas, esta viene allí, es de grano muy, muy fino y en sí lo único que quiero es como pulir y como que emparejar un poquito el acrílico y pulirlo a la vez porque no encapsulé, es puro acrílico de color y no quería encapsular porque quería el efecto muy fuerte, entonces sí, chicas, lo único que hago es limar los laterales y pasar esta punta por arriba muy suavemente tratando de emparejar algo que me haya quedado un poco imperfecto pero traté, traté de que me quedaran lo mejor posible y pues este, espero que les guste y lo único que sí este, hago es aplicar un gel y encima de ese gel aplico otro gel que da el acabado mate pero más adelante lo van a mirar, chicas, quiero comentarles que el acrílico tenía un poquito de glitter pero porque el acrílico que yo utilicé era un acrílico rosita como un rosa neón que encontré, como les comenté, en la tiendita de Los Ángeles y yo lo mezclé con otro que yo tenía en la casa que era como un violetita, como morado entonces para hacer ese rosita como más fuerte, se me ocurrió y el moradito era el que tenía el glitter, así que puedo pero como le di a la tonalidad exacta, chicas, de la foto que ustedes me etiquetaron pues no me importó que tuviera un poquito de glitter como pueden ver, chicas, aquí estoy formando un corazón en tercera dimensión muy aplanadito, con el acrílico capuchino el mismo que utilicé para hacer, este, para el dedito pues sí, para hacer mi dedito del dedo de nanillo el de la manita, aquí el que está enseguida de él y este, y lo único que hice fue formar el corazón este, muy aplanadito y ahora le voy a dar un poquito de volumen a este corazoncito con el mismo acrílico capuchino para que quede un poco levantado porque esta uñita va tapizada de piedritas pero el corazón excepto el corazón, está tapizada de piedritas todo al alrededor, excepto el corazón muy fácil de hacer, ustedes están mirando que es muy muy fácil de elaborar, nada del otro mundo, chicas, no necesitan tener exactos estos colores ustedes los pueden cambiar ustedes pueden quitar y poner lo que les guste es solo una propuesta para el día del amor y la amistad y por eso así mismo es que les traje también un maquillaje con mi amiga Mónica que espero pasen a su canal que estará en la cajita de descripción para que miren como ella se maquilla tan tan hermoso es muy guapa la chica es muy muy linda mi amiga las invito a que la sigan hace unos maquillajes espectaculares espectaculares yo la verdad estoy encantada con su trabajo y estoy practicando para maquillarme así de hermoso como ella este de verdad no se no se van a arrepentir de haberla seguido así que pues aquí mi diseñito estoy limpiando chicas bastante bien porque no quiero que se manche mi uñita del dedo del anillo porque aquí utilicé el acrílico muy clarito que es el acrílico capuchino y pues no queremos que se manche porque recuerden que en el diseño original este aquí la piedrita la va a tener como pueden ver el corazón la piedrita que estoy utilizando es un Swarovski número 4 y lo estoy pegando con la con el pegamento de Stevie Nails muy muy bueno como les comenté y pues aquí trato trato chicas de acomodar la piedra por más chiquita que la conseguí trato de acomodarla lo mejor posible para que quede dentro del corazón pero en sí no me quedó perfecto pero traté chicas me encantó el resultado eso sí no perfecto pero sí sí quedó muy bonito pues espero que a ustedes también les guste y me den un dedito arriba y compartan mi video si son nuevos por aquí muchos deditos para arriba muchos si no los de año mi Laila tan hermosa este si son nuevos por aquí quiero comentarles y platicarles que mi canal es de uñas chicas y chicos yo les muestro como yo hago mis uñitas como yo este me ingenio para hacer diseños o recrear diseños del internet o que ustedes mismos me mandan no es un canal de lenguaje o de dialecto perfecto o del idioma español es en sí mi idioma es hablar español pero no lo hablo perfecto porque pues en sí mi canal es de uñas y espero les ayude con uñas y pues en sí mil disculpas a todos los que se molestan con mi manera de hablar lo siento así hablo quisiera poderles decir que lo voy a cambiar pero cuando menos lo pienso sale algo mal y ya soy criticada pero ni modo chicas y chicos yo a ustedes los amo como son los trato de ayudar y son bienvenidos a mi canal y pues lamentablemente quien no esté contento lo siento así hablo son este bien recibidos aquí con gusto y con amor si quieren estar y si no pues ni modo y pues aquí lo que hice chicas ya le corté un poquito al video porque este no quería que se hiciera tan largo pero en sí lo único que traté fue tapizar de pura piedrita la uña y en los pedacitos donde sentí que ya no cabía piedrita le traté de tapar con estos balines este pues se me ocurrió chicas porque no quería que quedara como que mucho huequito y le puse un poco de resina y le tapé un poquito con estos balines para que no se mirara tanto huequito y así el resultado solamente como les comento voy a aplicar el gel en todas las uñitas pero en las uñitas rosas voy a aplicar el gel mate quedó muy bonito este en realidad quedó muy bonito quedé sorprendida con porque yo estaba nerviosa estaba muy nerviosa dije no me va a quedar no me va a quedar cómo lo voy a hacer y pues realmente quedé sorprendida porque no me quedó tan mal y muchas gracias Laila y pues espero que a ustedes también les haya gustado aquí voy a aplicar el gel mate como les comenté y lo pongo solo en las uñitas rositas así que pues las dejo con el resto del video saludos y bendiciones a todas muchísimas gracias por mandarme sus trabajos este hermosas todas me dejan sorprendida con esos trabajos tan hermosos que hacen de verdad les deseo muchas bendiciones en este caminito de de tan hermoso que es el mundo de las uñas les deseo muchas bendiciones mucha suerte y recuerden nunca dejen de soñar porque todo el mundo tratará siempre de tumbarle su sueño de obstruírselos de decriticárselos pero ustedes nunca se dejen siempre luchen y sigan adelante que nadie las detenga así que paciencia y mucha mucha perseverancia para lograr lo que ustedes desean muchísimas gracias por estar aquí de corazón son todos y todas bienvenidas a este humilde canal espero que les haya ayudado en algo que hayan aprendido algo que se hayan entretenido un ratito conmigo las dejo las miro pronto en otro videito adiós adiós chicas la vitora